¡Suscríbete al canal! Ahí es la llave, mira lo de ahí, ¿ves? Que están equivocados Que están aplicándolo Y eso es más de patrón Oye, me voy a quedar atrás que te ocurre aquí Dime, dime, dime Es peor de una que voy a descargar Vamos a ver, mira Si, si, patrón Claro, poma, ahí, poma Poma, poma, poma No, no, yo te lleve para adelante Ahí sí Ahí sí Poma, poma Debe no aisarse para nada Debe, debe ahí ya No, poma No, poma 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 La historia que es tan duro como el concreto Juegando la bocina del decreto de muerto Paso raro bajo el teatro Si los propuestos que menos corres te hacen 6-4 Juegos con la coche ¡Ven! 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 ¡Salvado! ¡Gracias!